Gracias Señor Busco más a mi Señor Hay momentos que mi alma Quiere ya desfallecer Pero sé que Jesucristo De mi no se apartará Cuando más enfermo estoy Él me quita mi dolor Me pone la salud En mi pobre corazón Cuando más enfermo estoy Él me quita mi dolor Eso es Dígalo una vez más Cuando más enfermo estoy Él me quita mi dolor Y me pone la salud En mi pobre corazón ¿Quién vive? ¿Quién vive? Adora el nombre del Señor Él está con nosotros Aleluya Gracias Señor Abre sus labios Y cante conmigo hermano Que viva el Evangelio Que viva el Evangelio Que viva el Evangelio Que viva el Evangelio Que nos trajo a salvación Si alguno está dormido Hoy puede despertar Porque el Cristo Ya viene ya Si alguno está dormido Hoy puede despertar Porque el Cristo Ya viene ya Dígalo Que viva el Evangelio Que viva el Evangelio Que viva el Evangelio Que nos trajo a salvación Si alguno está dormido Hoy está la mano de Dios Hoy está el poder de Dios Si alguno está dormido Hoy puede despertar Porque el Cristo Ya viene ya Ahí está el poder de Dios Abra su corazón hermano Ahí está la mano de Dios De la libertad La libertad De la libertad La libertad De la libertad Si tuvieras fe Paciencia mi hermano te ayudará Si tuvieras fe Déjalo que te toque, déjalo que te viene Si tuvieras fe Si tuvieras fe Paciencia mi hermano te ayudará Mira Jesús hasta aquí Mira Jesús hasta aquí Mira Jesús hasta aquí Si tuvieras fe Paciencia mi hermano te ayudará Dígame Mira Jesús hasta aquí Mira Jesús hasta aquí Mira Jesús hasta aquí Alza el poder de Dios, paciencia mi hermano te ayudará Espíritu Santo, alza su voz, alza su voz Lléname, lléname, eso es, es ir al poder de Dios, Espíritu Santo Lléname, lléname, eso es, es ir al poder de Dios, Espíritu Santo Ayúdame, ayúdame, eso es, eso es, Espíritu Santo Consuélame, 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 consuélame Consuélame con tu poder Consuélame, consuélame Consuélame, consuélame Consuélame, consuélame Espíritu de Dios Que se oiga su alabanza Ven a mí, ven a mí Consuélame, consuélame Espíritu de Dios Ven a mí, ven a mí Ven a mí, ven a mí Consuélame, consuélame Ven a mí, ven a mí 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 Ven a mí, ven a mí, ven a mí Ven a mí, ven a mí, ven a mí Va bajando, va bajando, va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo piensa en el Señor la extiende Va bajando la gloria de Jehová Cada día más Hasta aquí Yo quiero más poder, yo quiero más poder, yo quiero más poder Cada día más Yo quiero más poder, yo quiero más poder, dígalo, dígalo, dígalo En su nombre hay poder, en su nombre hay poder En su nombre hay poder, en su nombre hay poder En su nombre hay poder Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así Eso es tu poder, tu libertad Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Siéntalo, hermana, siéntalo, mi hermano Siéntalo, mi hermano ¡Eso es! ¡Cierra tus ojos! ¡Por Dios! 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 ¡Por Dios!